El cansancio espiritual de la mujer El cansancio espiritual de la mujer es ese estadio en el que siente que se ha perdido a sí misma, está como bloqueada, sabe que necesita respuestas y por alguna razón no para de escuchar a su alma. Es esa mujer que ha hecho de todo, ha sido madre, trabajadora, esposa, amiga, hija, consejera, sin ser ese rol físicamente, sino espiritualmente, y en síntesis, la heroína superpoderosa que un día simplemente siente que debe parar, porque materialmente ya no puede más. Es esa mujer que un día despierta sintiendo que es tiempo de tomar su poder y creatividad para expandir su alma. Es esa mujer que abruptamente empieza un camino nuevo, aunque nadie la entienda y todos la critiquen, inclusive tachándola de mal carácter, loca y mala. Cuando esta mujer llega a ese punto de vida, es porque está lista para emprender el viaje de regreso a sí misma, tomar su niñez, su adultez y su sabiduría, y combinarlas en una esencia divina que resida equilibrada en su alma para tomar un camino interior que la devuelva de regreso a casa. Cortesía de Carmen Armel, del grupo Opoque de Facebook. Edición de audio y video de Albert Lennon Video Productions. Tres consejos que cambiarán tu vida Asúmete solo. Nacemos y morimos solos. Así entonces, disfruta de cualquier compañía, y mientras dure, no podrás nunca encadenar a nadie a tu vida, ni a tus padres, ni a tu pareja, ni a tus hijos. Cada quien transitará solo su camino, y solo es responsable del mismo. Eso no implica que seas egoísta, pero no podrás salvar a nadie que no lo quiera, y la mejor manera de intentarlo, es mostrando y compartiendo como una vela encendida, que no podrá iluminar los caminos ajenos, pero su flama sí puede servir para que otras velas tomen de ella. Nadie tiene por qué quererte. Y esto es muy importante. El cariño depende más de convivencia y empatía, que de vínculos familiares. Que alguien te quiera es un honor, y te lo habrás ganado. Pero no quererte es un derecho también de cualquier alma, así como no lastimarte. Hay etapas del viaje que nos hacen coincidir y aprender del amor, que a fin de cuentas es cuidado y libertad, y muchas veces deja de ser necesario para tu avance estacionarte en un vínculo. La gente confunde el cariño con una prisión, y el único amor que sirve a propios y ajenos, es el amor que te deja libre, el amor que nunca te falla. Es uno quien le falta a ese hermoso sentimiento. Amas sin interés, sin restricción, con agradecimiento, y déjate amar de la misma manera. Nunca te tomes nada a título personal. El hombre apenas es consciente de lo que le pasa a sí mismo. Piensa cuántas veces has ofendido a alguien sin esa intención, o has avanzado sin pensar en quién dejas atrás. No pensabas hacer daño, estabas pensando en ti, y nadie tiene que hacer lo mismo. Así entonces ha pasado con muchas aparentes ofensas hacia ti. Cada uno es protagonista de su propia historia, y la mayoría de las veces desconoce de fondo las ajenas. Una gran cantidad de hechos son motivadas por las circunstancias, no a título personal. Y aunque así lo consideres, sabrás que quien es feliz solo piensa en compartir. Quien te haya hecho daño, es porque estaba sufriendo y no pensó en ti. No le des a nadie el privilegio de alterar tu paz. Perdona, aléjate si es necesario, y preocúpate por tu propia felicidad. ¡Que así sea! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!